Es muy importante contarles que, gracias a esto que se hizo por ahí en Bariloche, en los últimos siete días hubo una disminución en todo el departamento del 26%, perdón, en toda la zona andina del 3%. En la línea sur del 26% de casos menos activos. En el resto de las zonas aumentó solo un 4% en el Alto Valle Este, un 4% en el Oeste, en el Valle Medio un 1% solamente y en la costa atlántica un 4%. Nosotros veníamos, yo les había contado la otra vez, cómo había aumentado en la última semana del parte que yo les fui contando. Con respecto a las edades que están más afectadas, se los dije la vez pasada, no hay una diferencia, no es que ahora se afectan más los jóvenes. Y por eso fue que en la decisión que se hizo en todo el Comité de Emergencias Provincial, se definió que en los lugares donde no estábamos en alerta epidemiológica, pudiesen empezarse las clases, pudiesen controlarse, que se cumplieran esos protocolos, porque sabemos que adentro de las burbujas las personas no se contagian. Y que por supuesto respetamos el que donde hay alerta epidemiológica no empiecen las clases presenciales por ahora. Con respecto a la ocupación de camas, hasta ayer a la noche también lo de la ocupación de camas es muy dinámico, porque hoy les puedo decir que ayer había un 90% de ocupación y ahora puede ser que en este instante haya un 95% de ocupación. Ayer había 12 camas libres en la provincia, pueden hoy no estar libres. Por favor, nadie con síntomas vaya ni a trabajar ni a comprar al supermercado en ningún lado. Me levanté con un poquito de mocos, congestionado, me duele la cabeza, ese día no me muevo. Si al otro día se me fue no hay problema, pero ese día con síntomas me quedo en mi casa. Y si un amigo mío con el que estuve, o soy contacto estrecho, fue positivo, por más que yo esté bárbara, no me duela nada, me quedo en mi casa. Se los pido por favor así frenamos estos contagios.